¡Hey! Bueno a todos chicos, aquí Harp en un nuevo video para el canal. Esto lo estamos grabando con Manuel acá. Hola. Y vamos a hacer el reto vegetariano, como ya lo vi en la descripción. Reto de un vegetariano y... Hacemos pedrabo por tijeras para ver quién empieza primero. Ahí. Pedrabo, 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 pedrabo. ¿Muero o no? ¡Quiero! ¿Cómo? Una hoja de esas. ¿La de ahí? Una hoja. No, dos hojas de esas. Ahí está. ¡Ah! Salió uno. ¡Ya! 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 ¡Toda! 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 ¡ A comerte un pedazo de yoga Este maldito minguito Este maldito minguito Morfa morfa dale come Que asco me sale verde Que asco Tres agua Que asco Bueno el reto es comerse una hoja y esta vengan Y a rancar y. Ya 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 mete la poca se trago un pedazo de pato bueno vamos a estar en la última que vamos a hacer porque es un asco todo lo que estamos comiendo y la última bueno vas a comer no se ve tan mal ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Cajio! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Traga! ¡No, no, no! ¡Así que se vea! ¡Aquí! 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 ¡No la puedo abrir! ¡Aquí! 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 ¡Tú, tú, tú! ¡Aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Toma! Bueno, esto fue el video, espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse, me gusta. Y en el canal de Snapchat, acá abajo, mi Facebook, mi Twitter. Espero que les guste. A ver si quieran decir la palabra de todo lo que les dice comer. Bueno, dos cosas que les dice comer. ¡Súbe riquísimo! La verdad. ¡Un asco! Buah! Comer hojita. Bueno, capaz que esto va a ser la última de el quitariano que vamos a hacer. Y un asco. Total. No sé cómo va a ser embarazarnos los otros youtubers y youtubers. Muy fantástico. Bueno, esto fue el video por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse. Si les gusta, este es mi Snapchat, mi Facebook, mi Twitter. Todo el final. Bueno. Bye. Chau chau! ¡Suscríbete al canal!